Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Meri y os doy la bienvenida un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo 12 tesoros escondidos que podéis encontrar en Ikea. Y es que en Ikea no solamente encontramos muebles, sino que podemos encontrar artículos muy interesantes que nos pueden ayudar a decorar nuestro hogar con mucho estilo y lo mejor a buen precio. Así que no me enrollo más y empezamos con el vídeo. ¡Gracias! Cuando le pones una vela dentro, fijaos qué cosa más bonita, crea un ambiente súper acogedor allí donde lo enciendes. Yo dentro le he puesto una vela de mercadona, de las de vainilla, que vienen en un vaso de cristal para que no se ensucie todo por dentro de cera, pero podéis poner la vela que queráis. El que yo tengo es en color beige, pero lo podéis encontrar también en color gris o en color rosa y en un tamaño más pequeño. El siguiente tesoro que os quiero enseñar es la vajilla Gladelic. Y es que si queréis una vajilla buena, bonita y barata, esta es la vuestra. Para mí es de las más bonitas que tiene Ikea y de hecho yo me la compré porque llevaba mucho tiempo queriendo esta vajilla y no me pude resistir. Creo que en relación calidad-precio está muy bien en comparación a otras vajillas del mismo estilo que he visto en otras tiendas. La tenéis disponible en dos colores, en este azul y en el gris que os he enseñado antes. Las dos son preciosas, pero a mí personalmente me gusta mucho más la de color gris. Y vamos con algo interesante, el precio. El pack de cuatro platos grandes de 25 centímetros cuesta 16,99. El pack de cuatro unidades del plato pequeño de 20 centímetros 14,99. Y el plato hondo, cuatro unidades 14,99. Contadme en comentarios qué os parece esta vajilla. Yo creo que es muy sencilla, pero a la vez muy estilosa y muy bonita. Y yo la verdad es que desde que me la compré tengo muchas más ganas de preparar mesas bonitas. El siguiente artículo que quiero que veáis es este pack de tres jarrones cilíndricos. Su nombre es Cilinder y el pack de tres cuesta 19,99. Esto en principio es para poner flores, pero como veis yo lo utilizo como portabelas. Les pongo dentro velas de tres tamaños diferentes y mirad lo bonito que queda. Es otra forma de utilizar este tipo de floreros que le va a dar un toque de elegancia y estilo a tu casa. El siguiente artículo que os quiero enseñar es esta cubertería dorada. Y es que los cubiertos dorados están en tendencia. No os pude grabar nada más porque no quedaba ni un paquete. Solamente tenían estos de muestra. Su nombre es Tilak y es una cubertería de 24 piezas que cuesta 69,99. Este es el único artículo de este vídeo que yo no tengo en casa porque yo ya tengo una cubertería dorada que compré en otra tienda. Pero de saber que Ikea tenía una la habría comprado aquí porque creo que está muy bien de precio. Lo siguiente que os quiero enseñar es esta alfombrilla escurreplatos. Yo hace años que la utilizo y estoy encantada. Me preguntáis muchísimo por ella. Su nombre es Niskolg y cuesta 3 euros. Hay en tres colores disponibles y de hecho yo tengo dos porque se puede lavar en la lavadora y así mientras estoy lavando una tengo otra de repuesto. Lo mejor de esta alfombrilla es que cuando termina se seca muy rápido y la puedes doblar y guardar en cualquier cajón o cualquier armario y apenas ocupa espacio. Seguimos con otro artículo interesante y es que yo no sabía que en Ikea vendían estos tapones que se llaman bariera y vienen en paquetes de 100 y cada paquete cuesta solamente 3 euros. Es para tapar estos antiestéticos agujeros que vienen con los armarios o vestidores de Ikea. Los que tengáis sabréis de lo que os hablo. Y así quedan con ellos puestos. Creo que la diferencia es bastante grande y además son muy sencillos de colocar. Lo siguiente que os quiero enseñar es esta funda de cojín con textura. Es muy suave y agradable al tacto y creo que su diseño queda bien con cualquier estilo decorativo. Lo mejor el precio y es que cuesta 7,99. Además es bastante grande, mide 50 por 50 y lo tenéis disponible en todos estos colores. Creo que no tiene nada que envidiar a otras fundas de cojín que venden en otras tiendas que por lo menos cuestan el doble. Yo lo tengo en casa y la verdad es que la calidad es muy buena y yo me cogí el color blanco hueso que es el que a mí más me gusta. Pero la verdad es que todos los colores son bonitos. Y ya que estamos hablando de cojines en Ikea también podéis encontrar este relleno para cojín que se llama Hadrar de 50 por 50 que cuesta 7,99. Yo lo tengo en casa y la verdad es que calidad precio está muy muy bien. Y es que yo estoy cansada de comprar rellenos de cojín que al principio muy bien pero con el tiempo pierden su forma. Aquí podéis ver la diferencia. El cojín del medio tiene el relleno de Ikea del que os estoy hablando. Como veis tiene mucho más cuerpo que los demás y los otros tienen rellenos de otras tiendas que me costaron mucho más caros. El siguiente tesoro escondido y tan escondido me costó muchísimo encontrarlo porque solo quedaba este. Es este portabelas Topic. Yo tengo dos en casa y es que cuando yo los compré vendían de dos tamaños diferentes. Uno más grande y uno más pequeño. Y yo compré los dos porque la verdad es que me encantaron desde el primer momento en que los vi. Ahora lamentablemente Ikea solo vende este tamaño que creo que es el de 36 centímetros pero aún así me parece un artículo muy interesante. Como veis aquí tengo los dos. Ya os he comentado que el grande ya no lo venden, venden el pequeño. Yo les he puesto velas LED pero podéis ponerle velas de verdad que queda precioso. Otro artículo interesante que podemos encontrar en Ikea son los marcos para los cuadros. Pero no cualquier marco. Mi favorito en especial es este que se llama Nopang. Lo tenéis disponible en blanco y en negro y en diferentes tamaños. Personalmente creo que este modelo en concreto tiene unas líneas y unos acabados muy elegantes. Son de muy buena calidad. Como veis yo los tengo en casa y en comparación a otros marcos de otras tiendas son mucho más económicos. Otra cosa que podemos encontrar en Ikea son los jarrones. En especial me voy a centrar en este que es el modelo Steel Ren y cuesta 19,99. Es en color blanco. Yo lo tengo en casa y me preguntáis muchísimo por él. Así que he querido enseñarlo en este vídeo porque creo que su diseño es muy sencillo y queda bien en cualquier estilo decorativo. También podéis utilizarlo para poner flores de cualquier tipo o incluso solo. Yo a veces lo he puesto solo en casa a modo de decoración sin flores ni nada y también queda muy bonito. Y ahora lo tengo puesto con estos tulipanes. Y la verdad es que me gusta muchísimo, muchísimo este jarrón. Y el último tesoro escondido que os quiero enseñar es esta lámpara que esta o la odias o la amas. Yo personalmente la amo, de hecho la tengo en casa. Es una lámpara de mesa del modelo DEXA. Cuesta 44,99 y tiene una forma así como de champiñón. Personalmente hay gente que la considera horrorosa. A mí me encanta y es que me parece que tiene un diseño muy minimalista, muy moderno y sobre todo muy original. Algo diferente a lo que hasta ahora se ha solido ver. El cuerpo de la lámpara es de color beige, mide 28 centímetros, no es demasiado grande. Y la verdad es que cuando está encendida da una luz muy bonita y acogedora. Así que dejadme en comentarios qué opináis de esta lámpara, si os gusta, si no os gusta. Porque ya sabéis que me encanta saber vuestra opinión. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Contadme en comentarios si conocíais alguno de los artículos que os he enseñado en este vídeo. Y antes de irme os voy a dejar por aquí mi Instagram por si queréis seguirme por allí también para no perderos nada de mi día a día. Muchísimas gracias por estar aquí, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Gracias!